Quisiera poder vivir sin nadie Quisiera poder vivir sin nadie Cantaría que te pones Quisiera poder vivir sin nadie ¡Vamos juntos un grito! Pero no te sé por qué fuera Me estoy hablando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie La espetanía de tu corazón